Yo, 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 yo Naked the chill, naked the chill Dime dónde estás Te puedo escuchar Vivo en la vida, que es a mi modo, no me causa gracia Vivo en la ruina, no tengo todo, aunque estoy bien acá Vivo en la ruina, no tengo todo, aunque estoy bien acá Vivo en la ruina, no tengo todo, aunque estoy bien acá Vivo en la ruina, vivo en la vida, vivo en la ruina Eso fue el level fake, ese level yo tengo una idea Con sus ojos en la luna, me quedo pensando y no alguna vez Donde los sonidos oyen al revés No reinicen ideas que son de tres Cuando canto solo tú y yo, pensamos a la vez Ya lo siento lo mismo, ahora estoy mal aquí el olvido Y no sé si estoy dormido, solamente estoy divertido Y tus ojos coloridos, creo que eran café Ya no estoy pensándote, aunque hoy no lo sé Jugamos más de un partido, de esos de bababás Y no creo que vuelvas a hacer lo que éramos ayer Pero el sol se va a ocultar, y la luna va a salir No se va, no sé jugar, no se va, perdón amor Ya no me encuentro hoy contigo Te llevo en mi piel, brazo derecho, siempre de abrigo Aunque hoy no estoy pa' contar la pena Tengo que buscar como ganarme la cena Y esquivar esos problemas Dime dónde estás Hoy pasé rápido y no me pude acercar Te puedo escuchar dentro de mí y de los demás